Me acompañan miembros de la Junta Directiva del CBB Linares, del Club Baloncesto Linares, para presentar el trofeo Ciudad de Linares, que coincide con su 39º aniversario, ya son años. Por un lado, me acompaña el tesorero de la entidad, Andrés, y por el otro lado, el presidente, Miguel Casado. En este caso, queremos presentar un torneo de altísimo nivel, que sobre todo lo que pretende es, dentro de la estrategia del área de deporte, fomentar el hábito deportivo entre los más jóvenes. Es un encuentro o un torneo de los que se llaman o de los que se dicen hacer afición, porque vienen clubes del más altísimo nivel de la Liga Española. En este caso, lo que corresponde a la categoría junior, que participa en la Liga EVA. Clubes como, por ejemplo, Movistar Estudiantes, Cosun Real Betis, Unicaja Baloncesto y Valencia Vázquez. Como veis, son equipos de primer nivel europeo y, en este caso, vienen los más jóvenes a disputar este torneo, que se va a celebrar durante los días 18 y 19 de este mes en el pabellón Julián Jiménez, que nos va a deletar con lo que son las promesas del baloncesto español y que, si no están algunos ya jugando en sus primeros equipos, pronto los veremos. Y, por otro lado, también algunos seleccionados con las categorías inferiores de la selección española. Y, a buen seguro, pues, tratándose de equipos de esta entidad, los veremos también con la absoluta en poco tiempo. Así que, como digo, es un torneo de los que hacen afición, de los que fomentan el deporte entre los más pequeños, en los que se pueden ver reflejados, sobre todo los que practican el baloncesto y, en general, todos los que les gusta el deporte del más alto nivel, sea cual sea la disciplina de la que hablemos. El baloncesto es, creo, el segundo deporte más seguido en España, después del indiscutible fútbol. Y traerá a mucha gente, tanto de la ciudad como de la comarca, con lo que esperamos que puedan disfrutar de este gran evento y del espectáculo que, sin duda, darán estos chavales estos días. En unas ocasiones, Trofeo Ciudad de Linares y, en otras ocasiones, Trofeo Ciudad de Linares, Día de Andalucía. Son las dos opciones que hemos tenido desde el año 83 que lo venimos organizando. Este año, que es el 39 año de la fundación del club, 38 años llevamos haciendo el Trofeo Ciudad de Linares. Entonces, evidentemente, la realización de este Trofeo Ciudad de Linares en este año y en la situación en que estamos tiene un objetivo fundamental. Y el objetivo fundamental es Linares y su deporte. Cueste lo que cueste, pero primeramente es Linares y su deporte. Es dificultoso, los equipos están abiertos, los cuidados que se están haciendo con todo el tema están perfectamente organizados y, ciertamente, queremos disfrutarlos. No hemos podido realizarlo en el mes de octubre porque no era posible y no queríamos que se fuese este año 21 sin que Linares no disfrutase con su Trofeo Ciudad de Linares. Hemos tenido la fortuna de que, evidentemente, los clubes han estado dispuestos a colaborar al 100% con nosotros. Han tenido que cambiar partidos, se ha esforzado al máximo Valencia Vázquez y, en definitiva, yo estoy muy contento, muy contento, de que en el 21, y aunque sea en diciembre, se celebre el Trofeo Ciudad de Linares. Y agradecer a Pedro el trabajo y el esfuerzo que ha hecho para que esto se consiga. Y a vosotros, los medios, pediros un favor muy especial. Como sabéis, son muy pocos días los que tenemos desde que hacemos esta presentación hasta que se realice el torneo. Es fundamental la difusión, la información, es fundamental. Y eso, sencillamente, depende de vosotros. Nosotros pondremos carteles y todo, pero vosotros estáis en los medios de comunicación y Linares y nuestra provincia se tiene que enterar que el 18 y el 19 la preferencia es Linares y su deporte. Esta es mi petición y mi deseo. Y, a partir de ahí, pues agradeceros todo lo que durante estos años estáis haciendo por Linares, por nuestro deporte y por el club decano de esta ciudad. Linares y la provincia